MVP 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 Bien Sale Sale, claro Sale, como diría Menotti ya en los viejos ¿Ves que ahí apareció delante, centro delantero Benítez? Fíjate esto del desorden ordenado, ¿no? Digamos, Gigliotti sale del área en el que aparece Benítez Como decía antes, como decía Menotti en unos viejos cortos Sí Que hacía, auspiciaba bien el gol Mirá lo que es el gol, eh Mirá lo que es el gol Mirá donde racó Gigliotti Sí Todo se salía empunteada Sí Fue una jugada estupenda Ahora te cuento lo de Menotti Este es un gol Hizo la calle Mesa, es un gol espectacular Holland debe decir Si se pudiera poner un gol en el cuadro, pone este No tenga duda, este gol es marca Holland Mirá, mirá como aparece, ¿ves? Lo que decíamos No está en el área, aparece Ataca el espacio Ataca el pasillo Orden, velocidad, precisión, pasillo Esa palabra la usa mucho Holland Sí La usó en este caso para lo que hizo Mesa Mesa entró por el pasillo Mesa levanta la cabeza, eh Mesa levanta la cabeza y quiere poner la pelota Ahí, no es que tira un centro para ver si entra alguien Decía Menotti, decía para saber entrar hay que saber salir Totalmente Hay que saber salir para saber entrar, para poder entrar una cosa así Como en la vida misma, ¿no? Para saber de entrar hay que saber salir Ahora se metió con los centrales Va mano a mano con Alcaraz Acá dice que fue penal A ver A mí me deja alguna duda esta Emma dijo que fue penal, ¿no? A ver Ay, no se ve bien No sé, no, no, no A ver acá Eh, para mí le tocó la pelota Ya no veo No me parece No veo que le toque Él dijo que sí, me tocó el talón Bueno, está bien, vamos a creerle Si ya pasó la serie Bueno, Independiente va a atacar A ver Martín Benítez Fue el iniciador de las dos jugadas Silva Para mí jugó muy bien, ¿no? Sí, bien Silva Ahí está Silva Atacá hay mucho merito de Silva Silva Mirá Siglotti, ahí va el espacio Excelente ¿Sabés que cuando vino acá? ¿Te acordás cuando vino Siglotti? Vimos un par de goles que le hizo a River Eran así Atacando el espacio entre los centrales Fíjate, se hace el Gil Se hace el Gil y sácate Mirá Jugó con línea de cinco Libertad Lo que pasa es que después como Libertad se le fue encima Esto quedó en el olvido Ahora Jugó con línea de cinco para bancar el cero Acá, chavo, hay falencia también de la defensa La Libertad que se quedan todos mirando la pelota Y nadie mira al hombre Nadie mira a Siglotti Silva jugó en el puesto No lo hizo tanto el Independiente En la Selección Uruguaya Juega de lateral izquierdo Salía al costado Hacia atrás Sí, recibe faltas Aguanta, deja descansar el equipo cuando va ganando Es un partido fantástico Es un partido fantástico Había hecho un gol así parecido Mirá, ahí se ve bien ¿Cómo es? Uno Dos Ahí lo tocan a la pasada Ahí, digamos, lo rozan y obviamente se tira exagerando Para también darle descanso al equipo Había hecho un gol muy parecido en el partido No me acuerdo contra quien ¿Te acordás que habían sido muchos toques independientes? ¿A quién es que termina también definiendo Siglotti? Con Nacional de Paraguay Ahí va, mirá cómo va a presionar Mirá Bien Gana un lateral Sí, hizo un partido Desde el punto de vista táctico Ni hablar dos goles Pero lo digo, hizo un partido Por eso decía Al margen de que fue la figura por los goles Sin brillar después fuera del área Hizo un partido extraordinario Acá, digamos Esto está bueno en saber limitaciones Digamos, Siglotti Con espacios Con campo Ganando velocidad No, va a perder Entonces, ¿qué hace? Toca, descarga y va a buscar Ahí ya está Domingo en la cancha Está por afuera Sanchemino Ahí casi mete la suela otra vez ¿Otra vez cómo está con la definición de la suela, no? Sí, sí Esto de anticipar con la suela Un gran recurso Se lo vio muy bien Se lo vio más rápido Bien físicamente, ¿no? Recordemos que estuvo tres meses fuera de la cancha Porque fue operado Mirá, mirá cómo lo corre a todos Acá ya estamos en el segundo tiempo, ¿no? Sí, señor O sea, mirá con el desgaste que está Y el tipo sigue corriendo Evidentemente se está cuidando Y está en un momento físico también importante Acá qué raro Le dio con el techo, ¿no? Vos lo dijiste en el comentario Porque Con la mollera Lo mejor que tiene Siglotti para mí es el cabezazo Sí Y fíjate que acá le cabecea como usted ¿Usted cabecea todavía o no? Me parece que el jugador que tenía delante Lo obnubiló Lo obnubiló Bueno Y acá aguanta la pelota Ya Independiente estaba Y en vez estaba muerto Porque estaba sacando la pelota Muy bien La aguanta Libertad había hecho algunos retoques Por eso estaba Era amplio dominador de la pelota y del campo Eso es inteligencia también Y cuando entró Domingo Para jugar con el Torito Rodríguez Y poder los dos Bancar los trapos El Torito se fundió físicamente Y hubo que sacarlo Independiente se metió atrás Es cierto que la coyuntura Y el equipo rival También te va metiendo atrás Pero mirá donde está Siglotti Los once detrás de la línea de la pelota Y recuperando Un ataque que hubiera sido Importante para Libertad A veces lo dijimos el otro día Con Boca Racing O con Independiente Con Racing En la cancha de Racing A veces tenés que meterte en el barro Claro 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 A veces hay que meterse en el barro Esto era amarilla A veces hay que meterse en el barro Independiente finalmente Pasó a la final Hay jugadores que tienen Nico Domingo Por ejemplo Esto te decía ¿Verdad?